Amigos, una jornada más de este torneo seño de Fútbol 7, aquí en el Polideportivo Carrasco. Primera hora en la victoria y clasificación de Miramar Misiones frente a Defensor Sporting por 4 goles contra 1. Este es el resumen del primer partido que se jugó prácticamente en la nochecita. El gol del Palomo Rodríguez abriga la cuenta para el conjunto Pioleta. Este es el golazo del Mudo López para el empate. Un muy buen intento del número 10 para colocar el 1 a 1. Y lo cierto es que va a llegar otra vez el toque con calidad, con mucha clase de López para colocar el 2 a 1. Estaba dando vuelta las acciones y este es el gol que coloca el jugador Canaveris para Miramar. Haciendo mucho más amplia la ventaja para el equipo de Diego Amaya. Este es el cuarto, el que finalmente la impulsa al fondo del arco es Gustavo Varela en una jugada que había iniciado precisamente el otro Varela, el número 20. Aquí está la victoria de Cerrito, clasificación a la Copa de Oro del equipo Aguriverde dirigido por el Ronco López, 6 a 3 frente a Nacional. El gol de Escobel abría la cuenta para el equipo tricolor. Este es el empate prácticamente enseguida de Claudio Passadi. Este es otro de los goles que da a Folletti. Un muy buen disparo del número 17 para colocar a Cerrito 2 a 1 arriba. Y una ráfaga a Oro del equipo Aguriverde. Vean qué solo que aparece casi que sobre el segundo palo a Folletti para colocar más goles para Cerrito. Este es el hat-trick del número 9, el gol de Cardoso, el rebote en Meneses. Otro gol para el conjunto aguriverde que seguía sacando diferencias y que buscaban la clasificación que de hecho la consiguió. Marcelo Saralegui, el gol para el elenco tricolor. Aquí está otra definición de Folletti también de las figuras del partido. Y va a llegar el último grito, es el gol de Sichero. Gracias, hasta mañana.